Y nos venimos aquí a Anzalorenzo el Cubo en Ciudad Vieja a hacer esta bonita broma Donde le pedíamos a las personas que nos ayudaran a subir la caja al camión Pero mejor, vean lo que pasó Venite aquí que aquel cargue allá Venite aquí Ahí está Una, dos, tres En ese momento, se sintió el verdadero terror ¡Vamos a morir! Le da un saludito para la cámara de la mira con cariño Ahí está la cámara de la mira ¡Gracias! Ven a subir la camión Agarrá la de ahí Y yo agarrá la de ahí ¡Ay, babota, me asusta! Le da un saludito para la cámara de la mira con cariño Ahí está la otra Gracias, amigo Ahí Un saludito para la cámara de la mira con cariño Ahí está la cámara Solo vamos a subir esto Ahí está Ahí está Ahora, me di por favor Una, dos y tres ¡Vos y pa' qué te metes a dormir ahí, pues, hombre! ¿Para subir la cajita aquí, por favor? Gracias, papá. Arraí, aquel que arraí en la punta. A ver, eso. Una, dos y tres. Era una sonrisa para que abren la mira con cariño. Mira, ahí está. ¿Para subir la caja aquí, por favor? No puedo, ahorita. ¿Sólo para subirla? Por favor. Apurate ahí, así nos vamos vos. ¿Te pesa mucho esto? No, pero entre los tres ahí. Ahí, pues, pégala ahí, pégala ahí. Ahí, pégala. Dale ahí, no tengas pena. Ahí está. Ahí, en la esquina. Arraí, vos ahí. Le da un saludo para la cámara y la mira con cariño. Allá está la cámara, mira.